Te fuiste de TN hace poquito Y vos dijiste que era Porque te estabas aburriendo Necesitabas pegar el volantazo también Si, creo que Todos tenemos más o menos la misma edad No se cuantos años tenemos Ah, no, son más chicos boludo Necesito que mueran en este momento Bueno, yo tengo 10 años más Uno siente, va Yo siento que se me acaba como la vida útil Del cuerpo y de la cabeza Y de mil cosas Y lo que sentí es que Me estaba aburriendo ¿De qué te aburrías? De como de las estructuras viejas Hay veces que los jefes son cualquiera Pero porque hay 1400 quilombos Somos 1400 empleados Entonces hay veces que Hay que correrse un costado Si vos ves que te aburrís Yo la verdad que hoy tomé la decisión Tomo decisiones, pero Las tomo y no pienso Y la tomé y me fui Y estoy contento Y me di cuenta que puedo dormir más Hace un montón que no dormía Me estuve levantando un montón de tiempo A las 4 y media de la mañana Casi 6 años ¿Para qué lado pegaste el volantazo ahora? Y lo bueno es pegar el volantazo Y cuando pegás el volantazo podés chocar O se te vuelca el auto Siempre pasa eso Y siento que no Todavía en el auto no lo volqué Seguimos derecho por la Panamericana Pero siento que el auto Se paró un toque Y estoy mirando a ver Qué pasa al costado Qué cosas quiero hacer yo A dónde quiero viajar A dónde quiero seguir viaje Creo que va por ahí Creo que nos está pasando a todos Igual, viste Que hay mucha gente Que se quiere ir afuera Hay mucha gente Que nos ha gustado ¡Gracias!